Hola a todos, soy Wudo, bienvenidos al canal. Hoy vamos a cambiar todas las piezas de nuestra cisterna. ¿Alguna vez os ha pasado que no se para de llenar la cisterna o no se llena? También es posible que nos pase que nuestro váter pierda un hilito de agua constantemente. En este caso nos falla la descarga de nuestro váter. Pero al quitar la tapa también vemos que todos los mecanismos que tiene, descarga y flotador, son muy viejos. Así que vamos a quitar tanto el flotador como la descarga y vamos a reemplazarlos por unos nuevos. Lo primero que tendremos que hacer es cerrar el agua de nuestra instalación. Normalmente todas las instalaciones tienen un grifo de escuadra. Lo cerraremos para no tener agua directa en nuestro váter y vaciaremos toda el agua del depósito. Pero al cerrar nuestro grifo de escuadra nos damos cuenta que también está estropeado y no cierra. Así que tendremos que cerrar el agua general de nuestra casa y también cambiaremos el grifo de escuadra por uno nuevo. Esto pasa porque no se usa nunca este grifo y la cal con el tiempo se reseca y queda bloqueado. Es recomendable una vez cada 6 meses aproximadamente cerrar y abrir el grifo para que no se quede encallado y dure más tiempo. Cerraremos nuestro grifo general de casa o si tenemos un parcial que cierra este tramo. Y vaciaremos la instalación de un grifo que tengamos. Una vez tengamos vaciada nuestra instalación y que no tenga presión de agua empezaremos a desmontar nuestro grifo de escuadra. Es recomendable colocar un cubo porque puede quedar agua en nuestra cisterna o incluso en la instalación. Con una llave inglesa quitaremos el flexo que uno nuestro grifo de escuadra a nuestro váter. Una vez lo tengamos desconectado nos fijaremos en nuestra cisterna y tendremos que descollarla del váter. Esta trae dos tornillos que están en la parte interna de la cisterna y aparecen por debajo, collados con una palomilla y unas juntas. Las desenroscaremos. Una vez tengamos las palomillas de nuestra cisterna quitadas, esta quedará suelta. Con cuidado agarraremos toda la cisterna y estiraremos hacia arriba. Y con cuidado la apoyaremos en nuestro váter o suelo. Es recomendable si la apoyamos en el suelo colocar una toalla, ya que es porcelana y se puede romper. Retiraremos los tornillos, que en este caso están bastante oxidados, y también los cambiaremos. Una vez tengamos quitada la cisterna y tengamos más espacio para trabajar, cambiaremos el grifo de escuadra. Con un pico de loro o llave inglesa lo agarraremos y giraremos al contrario de las agujas del reloj para desenroscar nuestro grifo de escuadra. Lo retiraremos y después cogeremos el nuevo grifo de escuadra y lo colocaremos. Al grifo de escuadra nuevo le colocaremos junta de hilo de teflón y lo colocaremos apretándolo, hasta dejarlo en la misma posición que estaba. Apretaremos contacto y sin pasarnos, pero que quede fuerte y apretado. Cerraremos el grifo de escuadra y ya podremos abrir el agua general para tener agua en casa. Ahora empezaremos a cambiar todas las piezas de nuestra cisterna. Para quitar la descarga, en la parte donde nuestra cisterna se apoya en el váter, tendremos una rosca. Esta rosca es bastante grande. Con un pico de loro la aflojaremos y la quitaremos. Una vez quitada, nos quedará nuestra descarga de váter totalmente suelta y la retiraremos. Ahora también quitaremos el flotador. El flotador se quita del mismo modo. Quitaremos el flexo y quitaremos la tuerca que lleva. Esta puede ser de metal o de plástico, dependiendo del modelo de la descarga. Una vez tengamos la descarga y el flotador quitado, limpiaremos bien el interior, de óxido o porquería que tenga. Sobre todo en todos los agujeritos que tenemos. Esta junta que tiene el váter la limpiaremos con agua y la volveremos a colocar de esta manera. Esta junta lo que hace es que nuestra cisterna se apoya en el váter y como todo es porcelana, hace que no presione directamente en ella. Y además hace que el agua de nuestra cisterna vaya directamente al váter, sin que pierda agua. Para instalar la descarga del váter nueva, le quitaremos la rosca que trae y colocaremos la junta hasta el final. Lo colocaremos en el agujero más grande. Por la parte de abajo de nuestra cisterna colocaremos la junta plana que trae y roscaremos con la tuerca de plástico grande. Lo apretaremos con un pico de loro para que quede firme. Esta rosca que sobresale irá dentro de la junta negra que hay en el váter. Y la junta negra apretará en nuestra cisterna del váter para que el agua no se salga y caiga dentro del váter. Ahora colocaremos el flotador o boya del váter. Esta se monta de la misma manera, le quitaremos la tuerca que trae y colocaremos la junta hasta el final. Colocaremos el flotador dentro del agujero mediano y apretaremos con la tuerca que tiene. Lo apretaremos fuerte y firme. Y en esta rosca que sobra irá nuestro flexo para el llenado de agua. Una vez tengamos todas las piezas del váter colocadas y apretadas procederemos a colocar la cisterna en nuestro váter. Lo haremos con cuidado y fijándonos que la rosca blanca de nuestra descarga entra bien en el centro de la junta negra. Una vez colocada veremos que los agujeritos pequeños donde van los tornillos que sujetan la cisterna, por ellos veremos el suelo. Colocaremos nuestros tornillos. En este caso los cambiaremos por unos nuevos, ya que los viejos estaban en muy mal estado. Los tornillos recomiendo que sean de acero inoxidable y se colocarán de esta manera. Primero colocaremos la arandela de inoxidable. Después irá la arandela de goma y por último irá la goma cónica, que hará que nos salga agua por estos agujeritos. Los colocaremos de esta manera y vemos que aparecen por la parte de debajo de nuestro váter. Aquí colocaremos primero la junta de goma para no dañar la porcelana y después colocaremos la arandela de inoxidable. Y por último la palomilla. Con la ayuda de un destornillador aguantaremos la palomilla con la mano e iremos apretando con el tornadís. Lo apretaremos de esta manera. Un par de vueltas un tornillo y un par de vueltas el otro tornillo. Esto es para ir apretándolo firmemente a la vez. Si no, puede quedarnos torcido o que no apriete bien, incluso podemos partir nuestra cisterna. Así que iremos apretando ambos tornillos a la vez. Todo esto tiene que quedar bien apretado, pero sin pasarnos. Recordemos que es porcelana y puede partirse si apretamos demasiado. También hay que tener en cuenta que no tiene presión de agua. Sencillamente aguanta un poco de agua, así que no es necesario apretarlo demasiado fuerte. Por último colocaremos el flexo que une el grifo de escuadra y nuestro váter. Y abriremos el grifo para que entre agua en nuestra cisterna. Nos aseguraremos que una vez llena no pierde agua por ningún punto. Y tiraremos de nuestra cisterna unas veces, para comprobar que funciona todo bien y no pierde agua. En nuestro flotador o boya de la cisterna tendremos un tornillito. Este tornillito es para regular el agua que queremos que entre en nuestra cisterna, pudiendo subir o bajar la boya. Por último colocaremos el pulsador o el tirador de nuestra descarga a nuestra tapa. Y colocaremos la tapa. Y ya estaría todo. Espero que te sirva de ayuda. Si es así, no olvides suscribirte al canal para más. Un saludo. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!